Y como de costumbre, siempre presentamos una figura joven en nuestros programas, Ariel Facha Gastonari del Porvenir. ¿Cómo se define Gastonari? Gastonari, ¿quién es? Bueno, Gastonari es un jugador, digamos, lo que sería un 11 clásico, ¿no es cierto? Un buen izquierdo, que me gusta, digamos, jugar por la parte izquierda, ¿no es cierto? Me gusta arrancar vacío, llegar lleno al área. Me muevo también entre los dos vértices del área, tengo gol. Digamos, tampoco soy yo quien tendría que decir cómo juego, ¿no es cierto? Tendría que ser ustedes los periodistas. Pero, por lo que dice el técnico, soy parecido a Van Basten. ¿A quién? ¿Cuál podría ser el trabajo de los volantes? Bueno, yo creo que en un mundial, ¿no es cierto? A nivel estratégico, vale todo, ¿no es cierto? Creo que como dice el gallego, no va a prevalecer la línea de tres. Pero va a haber de todo. Cada uno, digamos, adapta al equipo como le place, ¿no? Con tres, con cuatro, con volante de tapón, tapón. Cada uno hoy día ya está todo descubierto, ¿no es cierto? Creo que ya no hay sorpresa de ese tipo.